Señor presidente, no soy terrorista, soy maestro. Tras el mensaje presidencial de PPK, en el que mencionó que hay presencia de violentistas en la huelga, los maestros expresaron su rechazo contundente. Y CNN en cadena noticias está recorriendo distintos puntos de Huancay, ahora estamos en Chilca, Zapampa, hace un momento hemos estado en Huancán, lugar donde ya los padres de familia, docentes, están ya marchando para dirigirse hacia el centro de Huancayo. Vamos a conversar con los maestros que nuevamente el SUTEC va a ser Tupac Amaru de Chilca se moviliza. Profesora, nuevamente ustedes se movilizan hacia el centro. Sí, nosotros estamos movilizando de manera contundente para que la ministra nos escuche, que empiece a dialogar en bien de nuestros niños, porque ya están, los niños están perdiendo las clases. En el segundo día de paro regional, los profesores manifestaron que el mensaje de PPK los decepcionó, además insisten en que la ministra de educación sea retirada del cargo. Que incluso se ve un desgobierno, por un lado la ministra está diciendo de que va a haber un diálogo y por otro lado el presidente cerrará las puertas tildándonos de agitadores, de terroristas, de grupos violentistas. Pero no se da cuenta que en Lima, yo acabo de llegar de Lima, estoy enfermo, en la lluvia, en cartones durmiendo. Un docente que estuvo en Lima detalló como sus colegas duermen en cocheras y comen de ollas comunes. Los maestros en la capital están padeciendo y varios de ellos que vuelven a Huancayo lo hacen enfermos. Estuve en el hospital, estoy enfermo debido a que he estado en Lima con la intemperie, en la lluvia, durmiendo en el cartón. Soy uno de los maestros que ha estado en la ciudad de Lima. En la noche los rochabuses nos bañan. Hay maestras que no tienen ni siquiera una ropa para cambiarse, han tenido que dormir con su ropa mojada en los cartones. Estamos en un garaje detrás de las nazarenas. Ahí está Junín. Han expresado su rechazo a la acusación contra su principal dirigente, Pedro Castillo, a quien lo han vinculado con facciones terroristas. Castillo es un docente, es nuestro dirigente general, ¿no? De cada región nosotros tenemos un representante. Castillo es nuestro dirigente. No es terrorista, sino, vean pues, él ha sido un rondero. Si es terrorista, le pregunto a la ministra y al presidente, ¿quién contrata a quién? ¿Quién nombra a quién? Es fácil darse cuenta. Si yo sería terrorista, ¿estaría contratado? ¿Me son claras? Son claras. Son claras.